¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabes? De la logia. Yo sé muchas cosas de ellos. ¿Cómo sabes? ¿Eres de la logia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amo. Te odio. Te amo. No sé qué me pasa con vos. Soy un papel en blanco que espera tu mano, para que escribas en ella nuestra historia de amor. Soy una brasa apenas encendida, que espera tu beso para convertirse en fuego. Te amo. Te odio. Te amo. No sé qué me pasa con vos. Contéstame, ¿eres de la logia, sí o no? Sentate que te explico. Yo no soy de la logia, pero... pero alguien a quien yo quise mucho, sí. ¿Tu ex? Con... Con Rodrigo pegamos muy bien desde que nos conocimos en... en primer año. Recién en tercero nos pusimos a salir. Estábamos re pegados juntos. Compartíamos todo. ¿Y por qué cortaron? Él empezó a cambiar su manera de ser. No ocultaba cosas. Ya no era lo mismo. Y... Y lo peor fue... ¿Qué fue lo peor? Sigue. Que ya estaba tratado diferente a los demás. Era como que... que se sentía superior. Que se había mandado a hacer el traje con la capucha y todo. No sé. Yo nunca me enteré de eso hasta que... hasta que la logia lo atrapó. ¿Lo atrapó? ¿Te parece que lo atrapó? ¿Qué crees? ¿Que no entró por voluntad propia? ¿O ese tipo es demasiado ingenuo o tú todavía lo quieres demasiado? No, nada que ver. Él no es tan tonto como para dejarse manejar. Es más, todavía no puedo creer como una persona que yo quise tanto. Bueno, créelo, Juli. Es así. Acéptalo. Bueno, sí. Sí, puede ser. Claro. Tengo razón. ¿Hay algo más? Sí. Después fue nombrado cuidador de quinto. ¿Cuidador? Sí. Ellos tienen un cuidador en cada curso que investiga y vigila a los candidatos. ¿O sea que en el curso también hay un cuidador? Bueno, después de induir hay que pasar una lijita para que quede bien. Nada, que lija. Yo me pienso mandar con la pintura ahora, Marcos. Bueno, mandémonos con la pintura. ¡Esa! Para que ponga música. ¿Qué es eso? Me copo. No voy a la música. Bailá, Marcos. Pará, despacito. Dale, dale. 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 Estás re loca, boludo. ¿Pero qué es este escándalo? Eh... Sabes muy bien que en esta casa no se escucha música. Mamá, ella es Luján, una compañera del colegio. Discúlpame. Pero esta familia está de duelo. Decime una cosa. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy pintando un poco el cuarto. ¿Para qué? Si vos no estás nunca acá. Bueno, para cuando esté. Esta casa está muy bien así como está. Haz el favor. Guárdate tus cambios para cuando tengas la tuya. ¿Sí? Mejor me voy, ¿no? No. Nos vamos a quedar. Marcos, nunca te vi así. Es que me acordé de Marilza y ella hubiera reaccionado así. No te extraño. Es increíble. Una bronca, Marcos. No pude hacer nada para evitarlo. Yo también la extraño mucho. Tu ex te contó lo de la logia. Sí, me lo contó en el momento en que yo lo iba a dejar. Estaba tan desesperado que me largó todo. ¿Y qué le dijiste? Eh... Yo estaba muy asustada. Y nada, le dije que iba a guardar este secreto. Y lo hice hasta el día de hoy. Rodrigo, ¿sigues la logia? No sé. Eso lo quise averiguar cuando salimos, pero no me quiso decir nada. Claro, se ve que el tipo está bastante disciplinadito. Yo sé que tuvo un problema una vez. ¿Cómo lo sabes? Porque quiso volver conmigo y me dijo que había cambiado. Yo no sé si me mintió o no. Yo igual no quiero saber nada. Ese tema me da tanto asco. Está bien. Igual le pedí que con vos no se mintiera. Pero me dijo que él no iba a poder hacer nada. Ojalá te haya mintido. No entiendo. Si este tipo sigue en la logia, es una buena punta para empezar a buscar. ¿A buscar a qué? ¡A estos tipos! Pero... ¿Qué querés hacer? Yo voy a hacer saltar este nido de ratas. ¡Cueste lo que me cueste! Piensas que soy un ridículo, ¿no? Pienso que estás totalmente loco. Pero yo estoy peor, así que te pienso ayudar en lo que sé. ¿No es genial, Vico? Descantando a los tipos que arreglan las cañerías, no hay nadie. Si está re bueno el colegio vacío. Mejor que mi casa. Y papá y mi mamá ni se asoman, eso es lo que más me divierte. Agarrá, con confianza. Ay, me encanta prepararme para salir con vos. ¿Cómo me queda? Mmm, perfecto. Vico, nunca más nos enganchemos mal. Estoy re contenta que nos hicimos amiga. Sí, yo también. Gracias. Hola. Hola, amor. ¿Qué haces? Tengo una noticia. Vico sale con nosotros. ¿Te parece? ¿Qué? ¿Te molesta? No, bueno. Pasa que como recién nos reconciliamos, quería que salgamos por la primera vez los dos solos. Nada más. Ay, bueno. Pero Vico no tiene a dónde ir. Y bueno, no sé la amba. Vos, yo me voy a hacer weycor con los chicos del río. ¿Te pareces un poco agudista de tu parte? Chicos, no se preocupen por mí. En serio. Vayan ustedes. ¿En serio? Sí, vayan, vayan. Ay, gracias, Vico. Es un ángel. Después seguimos chupiando. Bueno. Chao. Me la vas a pagar, Joaquín. No voy a parar hasta destruirte. ¡Vamos! 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 Es un año mal a queja Sonia Rey. Debe ser algo muy serio. Porque a pesar de que trató de mantener todo muy en secreto, se supo que tuvo que suspender las funciones. Sonia está enferma. Pobrecita. Debe estar re mal. Ay, ocupado. Seguro. La debe estar llamando todo el mundo. Hola. Hola, bombones. Qué lindas están. Miren, tengo una idea. ¿Por qué no vamos a la boutique de un amigo mío que queda acá cerca y tiene una ropa alucinante? ¿Verdad? Nos encantaría, pero nos acabamos de enterar que una muy amiga nuestra está enferma. Sí, queremos ir a verla. Ah, no, no. No hay problema. Pero no, no. Vamos otro día, en serio. Bueno, gracias, eh. No, por favor. Chau. Chau, peli larga. Hola. Hola, mi amor. ¿Volviste? ¿Te tengo una sorpresa? No, no, no. Franco, cuando te vea te cuento. Ay, sí, mi amor, te va a encantar. Sí, sí. Cuando te diga lo que estuve haciendo, te va a encantar. ¿Valen palabras en inglés? No, ¿cómo en inglés? En castellano. Y solamente que estés en el diccionario. Bueno, pero es más difícil así. Sí. ¿Espuma está en el diccionario? No es que inteligente, eh. ¿Qué tal, Pablo? Se están divirtiendo, veo. Papá. Me gusta mucho el escrable. Es como el escrable, ¿no? Sí, te presento una amiga, Paula. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Su cara me parece conocida. Sí, sí, puede ser. Es conocida. Me tengo que ir, Pablo. No. Ah, bueno. Bueno, nos tenemos que ir. Ay, qué lástima. La estábamos pasando tan bien. Quédate. 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 Yo te dejo el auto, te dejo el chofer. Así, si querés, la podés llevar a Paula, es tu nombre. Sí. A su casa. Ay, a mí me encantaría, eh. ¿Sí? Pásalo bien, chicos. Bueno. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luján, ¿no son colores fuertes estos? Ay, si querés, lo dejamos como está, eh. No. 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 Obvio que no, Marco. Pará, ¿cómo las ves? Mirá, yo las pintaría así. Es el naranja así toda la pared y con el verde los bordecitos. Pero vos estás loco, nene. Lo mejor es una pared de cada color y esa para los grafitis. Está bueno, pero yo no sé qué escribir. Y yo sí sí que querés. Y yo sí que querés. Esa frase la conozco, joder. Ahora te tocamos. ¿Maritza no te dejó un teléfono, un e-mail, nada? No, no, pero espero recién un llamado. Ya. Bueno, cuando sepas de algo, ¿me lo pasás? Sí, no te preocupes. Es más, le voy a contar todo lo que hicimos hoy. Todo. Voy a escribir algo. Bueno. ¿Te acuerdas que yo te dije que era imposible describir cómo te sentías cuando te gustó un chico? Sí. Bueno, te sentís como te sentís vos ahora. Tenés un departamento muy lindo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Me encantaría tener uno así cuando sea más grande, así para irme a vivir solo. Ah, bueno, podés venir cuando quieras. ¿Cómo andás el tobillo? Ah, ya me olvidé, mirá. Qué bueno. ¿Qué querés tomar? ¿Puede ser una cerveza? ¿Una cerveza o preferís algo de esto? Uy, qué bueno. Mirá lo que tenés. La verdad que ahora no sé cuál elegir, ¿eh? ¿Te puedo ayudar? Esto es lo que mejor te va a caer. No hay nada de veraciones. Ya lo voy a caer. Por favor, por favor, por favor. Vamos a trabajar. Por favor, seguí trabajando. Por favor, seguí trabajando. Por favor, seguí trabajando. ¡Atrás! ¡Atrás! Ay, chica. Qué bueno que vinieron. No saben lo bien que me hace tenerla cerca. Sonia, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te extrañando así como que un poquito a mi chiquita. Ustedes tienen que pensar en cosas lindas. Mirá, mirá mi pelo. Me hizo manía crema. No tengo re brillos. ¡Ay, re lindo! Mirá yo, mirá yo. ¿Te gustan mis extensiones? ¡Ay, brutales! ¡Ay, están divinas las dos! ¡Ay, ellos son tan horribles! ¡Ay, mi lente! ¡Ay, ya va, ya va! ¡Ay, a ver! Siéntense, chica. Pero, bueno, cuéntame un poquito cómo están tus cosas. Peor, peor, peor que antes. Si mi papá me llamó para que esta noche vaya a la comida con esa abogaducha. Obvio. Obvio que no voy a ir. Obvio. No, 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 no. ¿Sabes qué? No te lo aconsejo. Porque cuanto más dejes actuar a esa abogaducha va a ser peor. ¿Y qué hago? Bueno, lo mejor va a ser que vayas a esa cena, mi amor, con tu papá y esa trepadora. Y le demuestre que con vos no va a poder. ¿Te pusiste mal? No, no, pero me tengo que ir. No, te cayó mal. Perdóname. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a hacer lo que siento. No, para, para, yo estoy bien, en serio. La estoy pasando bárbaro, pero me tengo que ir. ¿Y entonces por qué te querés ir si la estás pasando bárbaro? Sí, porque tengo que ir a ver un partido de rugby. Con unos amigos me tenían que juntar ahora. Bueno, ¿y por qué no los invitas para que lo vengan a ver acá? Ay, mi amor, tu hija es divina, divina, en serio, en serio. Tiene una seguridad. Y además, un ángel se maneja muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, vos no la conocés. Mercedes no sabés lo que puede ser enojada. Ay, no, no, no. Es la hija que todo el mundo sueña a tener. Linda, fina, talentosa, inteligente. Ay, te juro que todo el día con ella y no lo podía creer. Es tan linda. Sí, pero también puede ser muy caprichosa y un poquito tirana, ¿eh? Esperá. Ay, mi amor, es una edad difícil. Tenés que comprenderla. ¿Te cuento un secreto? Mientras estaba con ella, la miraba. Y me di cuenta de que podría ser nuestra hija. Te juro que me emocioné. Ay, tan linda. Ahora solamente me preocupa qué va a pasar conmigo. Cuando se entere quién sos realmente. No, no, quédate tranquilo. Cuando eso suceda, ya se va a ver encariñado conmigo. En serio, yo me voy a ocupar de eso. ¿Te parece? Sí, sí, es solo un prejuicio. Se va a dar cuenta de que fue un prejuicio, nada más. En serio, dame tiempo. Ya tengo un montón de programas, vamos a ir a una boutique, vamos a hacer un montón de cosas. Quédate tranquilo. Cuando sea el momento, yo le voy a decir la verdad. Bueno, igual hoy zafamos. Aclaro que no va a venir. Mejor, así tenemos más tiempo. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por ella. Mi amor, no hago más que cumplir con lo que te prometí. Me estoy ocupando de tu hija. Gracias. No te quiero. Ese es Rodrigo. Y ese es tu mejor amigo. Que seguramente también debe estar en la logia. Bueno, que no trae la forma de acercarme a ellos. Sí, va a ser un poco difícil porque sabe que estoy muerta por vos. Sí, se lo dije y no te bancas. Entonces, no sé, va a haber que mandar a alguien que averigüe algo, no sé. Sí, qué sé yo, es buena idea. ¿Y qué crees que haya? ¿Qué te pasa? Me da miedo que me quieras tanto. ¿Por qué? Porque no sé si yo puedo entregarme de la misma manera. No me querés. Tengo enfermo los efectos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Prefiero no hablar de mi vida ahora. Al igual quédate tranquilo porque tengo todo el tiempo del mundo. Para que te des cuenta que realmente podés confiar en mí. No sé quién es. Hola, atiéndelo. A lo mejor es urgente. ¿Hola? ¿Quién habla? Oh, hijo, que tengo tu teléfono, nena. Soy mía coluche. ¿Me podés pasar con Manuel? ¿Y cómo sabés que está conmigo? Porque no tiene otro lugar a dónde ir. Si no está con mi papá, está con vos. Bueno, voy a ver si te quiero atender. Es mía coluche. No sé cómo te podés bancar esta borrera. Hola. Te aviso que te llamo vos porque no me queda otro remedio, ¿eh? ¿Qué te pasa? Quería la dirección de restaurante donde te hacen contar con mi papá. No, no tengo idea. ¿Por qué no lo llamás a tu papá y le preguntas a él? Bueno, chao. Nada importante. ¿Luján? ¿Te quedaste mal por lo de mi mamá? ¿Qué te pasa? No, no, nada. ¿Pero qué te pasa? Contame. Nada, Marcos. Dale, decí. Ay, no entendés que nada. Listo, ya está. ¿Extrañás a Maritza? Sí. Sí, un montón. Marcos, vos estás re enamorado de ella, ¿no? Marcos, me lo podés contar. Soy tu amiga. Bueno, sí, sí, aunque yo sé que ella es mi amor imposible porque nunca se fijaría en alguien como yo, ni ella ni nadie. No es así. Sí, es así. ¿Pensaste decírselo? Marcos, tú me lo espero, me duele pensarte. Ya van mil veces, te escucho y no puedo hablarte. Otra noche triste, te cuelgo y me pierdo. Otra noche oscura, me muero en el sueño. Si yo supiera cómo hacer, para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, te amaría hasta el final. Si yo supiera cómo hacer, para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, te sentiría inmortal. Llega la noche, repito el llamado en secreto. Hola, ¿quién habla tu voz, mi miedo de nuevo? Dulce nena linda, te cuelgo y me pierdo. Si yo supiera cómo hacer, para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, te amaría hasta el final. Si yo supiera cómo hacer, para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, te sentiría inmortal. Inmortal, inmortal, inmortal. Inmortal, inmortal. ¿Viste cómo te miras? Las excepciones te quedan brutales. Ay, me muero por ver la cara de Nico cuando me veas. Ay, estamos re cerca de boliche, ¿por qué no pasamos? ¿Seguro que está ahí? No, no, mirá si está Tatiana. Ay, no va a estar. Bueno, y si está, le decimos que pasamos porque queríamos ver las reformas. Dale, no te vas a quedar con la intriga hasta el lunes, Luna, por favor, es too much. Me muero de ganas de verlo, pero no sé. Bueno, mirá, pasamos. Y si está Tatiana, nos vamos, ¿vale? No, está bien, dale, dale, dale. Bueno, muchachos, por ahora es suficiente. ¿Quieren ir a comer? Una hora, vuelvan, ¿ah? Ok, descansen. Hola. 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 Luna, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Cómo que te pasó? Nico, por favor, no seas antiguo, le quedas re bien. Sí. ¿Y qué hacen por acá? Nada, le preguntamos a los orbelos que recién salieron, viste, si estabas acá, y nos dijo que sí, que estabas acá. Y bueno, nos mandamos. Sí, es que dejé a Tatiana en la casa, y bueno, me vine, es que tenía que controlar a los empleados. Claro, bueno, buenísimo, se puede quedar. Luna, ¿te podés quedar? No, yo no quiero molestar. No molestás, al contrario, yo quiero que te quedes. Bueno, está bien, ¿y vos qué vas a hacer? Bueno, por mí no se preocupen, si yo primero tengo que ubicar a Gui y después tengo que ir a una comida horrible y re aburrida. Bueno, chau, chicos, chau, que se divierta. ¿Qué, no te gusta mi pelo? Sí, lo que pasa es que me tengo que acostumbrar al cambio. ¿Y por qué te hiciste esto? Porque quería tener el pelo largo como Tatiana. ¿Qué estás diciendo? No te tenés que parecer a Tatiana, ni a ella, ni a nadie. Yo te quiero como sos. Y si fuese pelada, también me gustaría. La Lucía iré porque así siento es que estoy tío Porque le tengo a ti conmigo Y vale la pena, amigo mío Existiré Vamos, Puma, vamos, Puma No, no ¿Cómo estamos preparados para jugar contra estos pibes? Sí, sí Chicos, acá tienen Gracias Dómenlo despacio Tanto para la Argentina Esta mina está con Pablo ¿Por qué a todos menos a mí? No sé ¿No les duele cuando arman esas montañas de gente Uno arriba de otro? No, así lo hacen con cariño Bueno, voy a buscar algo para picar Está bien Pablo, ¿de dónde la sacaste? Es un bombonazo Conseguimos una igual para mí, por favor, una amiga ¿Qué decías? No es una amiga nada más ¿Viste cómo te hace? ¿Viste que le mandó la colita para arriba a Tomás? Ay, por Dios Escuchame, cuando termine el partido, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacerme ver con ustedes? No No, no Te tenés que quedar con esta mina es espectacular, Pablo Quedate, por favor Esta mina es tuya Hacelo por nosotros, por favor Hola Papá, ¿qué haces? Bien Bien Sí Ah Está bien, está, listo Chau ¿Qué dijo? Ay, que hay una reunión en casa con unos políticos hasta cualquier hora Y que si no vuelvo, que no hay drama Milagro, milagro, sí Milagro ¿Qué pasa? ¿Terminó el partido? Eh, sí Sí, sí Está aburridísimo, la verdad Me da, me da tu casa, Tomy, Eva Acá me... ¿Qué? No, no, no En casa vinieron unos pibes de Mendoza, no Está todo lleno, no, no podés venir Está todo ocupado en el lugar para vos Sorry ¿Querés quedarte acá, Pablo? Eh, perdón Perdón, eh A ver Mensaje Ah, mira Mira, viste, me llama todo Ah, y lamentablemente no me voy a poder quedar Tengo una cena familiar en la casa de Mía Viste, no le puedo fallar Dale, Mati, por favor Te lo pido como un favor especial de prima, nada más Odio que me presentes chicas Es un embolo Bueno, no importa, escúchame Si no te gusta, te vas al toque, ¿sí? Solamente quiero que la conozcas, nada más ¿Qué haces acá? Me dijiste que no ibas a venir Sí, bueno, ya sé, pero justo cayó mi primo Matías Y quería que conozca el boliche Luna, ¿qué haces acá? Vine a estudiar Sí, pero yo ya me voy igual ¿No te vas a ir justo ahora que llegué yo? Uy, ché, está quedando desparejo esto No te preocupes, Marcos Cuando le demos la segunda mano va a quedar bien Sorpresa Marcos, te pedí que no invitaras tanta gente a casa No, igual, señora, es un segundito y me voy Enseguida hablo y... Disculpa a la mamá, no está bien No, igual, no te preocupes ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Estamos pintando Bueno, es un segundito No sabía que estabas acá Sí, yo la invité para que safe de Blas Ajá, sí Bueno, te tengo que pedir un favor importante ¿Querés que me vaya? No, 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 está bien Confío en ti Eh... Necesito... Que te infiltres en la logia Che, re simpáticos tus amigos ¿Vos estás bien? Sí ¿No te gusta la idea de quedarte? No, no es eso Lo que pasa es que, bueno, no te conozco Y no me gusta quedarme en un lugar donde no conozco a nadie Nada más Te entiendo Son muy tiernos No, pero en serio No nos conocemos ¿Y de dónde está escrito que tiene que pasar un tiempo Para que uno se quede a dormir en la casa de otra persona? ¿Eh? ¿Querés una cerveza? Ah, sí, gracias ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de algo? No, ¿de qué? No sé A lo mejor tenés miedo de que te viole Tiene un chiste ¿Te gusta la música lenta? Por eso, para vencer a la logia Necesitamos tener a alguien infiltrado ¿Me entiendes? Y yo creo que eres perfecto para acercarte al tipo de este Rodrigo Porque nadie va a sospechar de ti Bueno, pero a mí en el colegio nadie me da bola ¿Por qué este chaboncí? Porque tu hermano estaba en la logia Tenemos un punto de favor ¿Y si le pedimos ayuda a Santiago? No, a Santiago no Todavía no termino de confiar en ese tipo ¿Por qué? Yo es en el único que confío Bueno, yo no Bueno, supongamos que me hago amigo de Rodrigo ¿Después qué? Hay que sacar información No, ¿y si se avivan? Ya te dije, es algo riesgoso Perdóname, Manuel, pero No puedo, me da miedo Ok Está bien, no te preocupes, de verdad Está todo bien No, me quedaría a pintar con ustedes Pero tengo que salir con Julieta Tenemos una comida Nos vemos, suerte ¿De verdad tenés tanto miedo? No, no es miedo ¿Qué es entonces? Yo no lo puedo enterrar a Manuel Yo hago todo mal Soy una imbécil Todo me sale mal Marcos, Marcos Eso no es verdad Yo sé muy bien cómo soy No entiendo, Joaquín ¿Para qué me hiciste venir acá? ¿Ves que me excitan los lugares así? Perigosos y prohibidos ¿A vos no? No, me da mucho miedo Bueno, más excitante todavía ¿Qué te pasa? No, nada Estoy un poco nerviosa Y aparte me quedé mal por Vico Vamos a buscarla de estar por ahí Olvidate de Vico Vico debe estar durmiendo ¿Y si viene mi papá? ¿Vos no me dijiste que tu papá Se había ido a jugar al póker Con unos amigos? Bueno, sí Pero puede venir igual Basta, Pilar Tenés todos los problemas vos Si no tenés miedo Tenés dudas ¿Eh? Necesitás buscar ayuda en alguna parte ¿Vos decís que tengo que ir a un psicólogo? No, yo digo que Tendrías que buscarte una ayudita Como Tomarte Unas pastillitas de estas Y Te podés jugar un poco más Chico, pasen, Mercedes Te presento a los chicos Hola Hola, ¿qué tal? Hola, linda No te conozco Hola Sí, la conozco Eres la fotógrafa que estaba el otro día en el colegio, ¿no? Sí Pero, siéntense, les voy a explicar Sí, dale Te cuento Mercedes y yo estamos un poquito preocupados Porque Miran la quiere conocer Por eso se nos ocurrió Lo de Mechu La fotógrafa Nos pareció una buena manera De que la vaya conociendo de a poco Ay, Franco, cuando me lo senté Ay, ¿qué pasa? No, 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 por favor, no te preocupes Le vamos a dar tiempo ¿Tiempo? No tenemos tiempo ¿Por qué no tenemos tiempo? Me llamó, me preguntó la dirección del restaurante Yo le dije que te llamara a ti Yo no sabía dónde era Sí, bueno, pero acá no llamó, no va a venir No, 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 pero No, no quiero que me vea Yo mejor me voy No, 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 mejor me voy ¡Ladie! 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 Sí, mi amor Hola ¿Cómo están todos? Hola ¿Cómo están, mi amor? Hola ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? ¿En mi casa? Vengo a sumarme para ir a la comida, por favor ¿Algún problema? No No, 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 por favor Oh, tío Qué lindo Bueno, espero no haber llegado tarde, ¿sí? Y en cualquier momentito está por llegar Guido, papi, ¿eh? ¿Guido? Sí, Guido Si vos podés invitar a cualquiera, yo pude invitar a un gran amigo Perdón Perdón Julieta no es cualquiera Es la novia de Manuela, así que me dejaste de otra manera, ¿sí? Sí, tal para cual Ay, qué tal, querida Ay, hola Bueno, me voy a preparar por... Sí, sí, sí Ah, está bien Escuchame una cosa Mía, no se puede cruzar con Mercedes Sí, ya sé que no se puede cruzar Estoy pensando Bueno, pensar rápido Mi amor Te quiero hablar urgente, mi vida Esperame ¿Y toda esta histeria por qué? ¿Por Mercedes? Sí Bueno, te voy a buscar un vasito de agua, querés No, no No, pero... ¿Qué haces? Bueno, yo te la pago No es por la plata Es re difícil conseguirla Perdóname Perdóname No, está bien Perdóname vos a mí Pasa que me pone loco, ¿entendés? Que no quieras aceptar algo que te pueda llegar a ayudar Bueno, no quiero engancharme en esa Ya sé todo lo que tengo que saber y no me gusta Sí, me imagino, ¿sabés? Pero... Dale, la droga es un camino de vida No te enganches Ya lo sé todo eso No quiero depender de eso para estar bien Bueno, pero por lo menos probala, nada más ¿Para qué? ¿Para después robarle guita a mi viejo para ir a comprar droga? ¿O para ponerme paranoica cuando veo un policía? No repitas lo que dice tu viejo como un lorito ¿O a quién me dijiste que ibas a dejar de tomar eso? Pero yo lo tomo porque me hace bien, nada más Me pone bien a hacer eso Aparte, no es que voy a ir a robar Yo sé cómo ganarme la plata, ¿entendés? Solamente... ¿Vos te creés que yo soy un dependiente? Yo cuando hay, hay Y cuando no hay, no hay Es así ¿Estás seguro? Obvio, ¿qué te creés? Que cuando no tengo Tomo una botella de vodka para zafar No seas tonta Probalo, te va a ser bien Todo el mundo lo hace Así dejas de ser la granita de mamá y papá ¿Eso te parezco? Me pareces una mina increíble Solamente tenés que dar uno o dos pasitos más Para ser más grande Nada más Hija Sí, papá Acá estoy ¿Qué era eso tan urgente que me tenías que decir? Bueno, mira, hija En la vida hay pasos que uno tiene que pensar mucho antes de darlos Papá Sí Papá Siempre empiezas igual, pero nunca vas al punto ¿Qué pasa? Bien Estuve pensando en Mercedes Ah, qué raro Por lo que me tenés abandonada, yo diría que pensás siempre en Mercedes ¿Ves? Estás resentida Es lo que yo pensaba Estás resentida, tenías razón No, 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 papá No estoy resentida Es más Recapacité Bueno, ¿cómo? Sí, recapacité Le voy a dar una oportunidad ¿En serio? Sí, papá Se lo merece Al final, cabra Le dijiste vos Mi amor Seguro que es una gran mujer Por eso vine a conocer tu nueva mascota ¿Ves? ¿Ves que no recapacitaste nada? ¿Cuándo vas a entender que Mercedes no es tu enemiga, hija? No, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? No, no, no estoy nervioso No estoy nervioso Vos no me entendés Yo quiero encontrar el mejor momento para que vos conozcas a Mercedes Bueno, ok ¿Ya llegó? No, 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 no llegó No llegó Y creo que este no es el mejor momento ¿Por qué? No sé, están tus amigos No vas a tener tiempo en charlar con ellas Papá Papá, papá Te conozco ¿Sí? Dale Sí ¿Qué pasa? ¿A mí? Sí, ¿qué te pasa? Pasa, mi amor Acá están tus compañeros ¿Sí? Sí, dale Este sería el Itway Estamos todas, ¿eh? Y mía, porque me sitó acá Está hablando con el padre Sí ¿Pasó algo? Sí, pero no es grave Yo te explico En realidad, yo acá no estoy No entiendo Mía vino a conocer a Mercedes Que es la novia del papá Franco Ajá Entiendo Claro, pero no es el momento adecuado No entiendo Nene, no tenés que entender Decí todo que sí, punto Entiendo Ok Tienen que sacar a Mía de la casa ahora mismo Yo me ocupo Vamos a organizar una salida a cuatro Tú, Mía, Julieta y yo ¿Entiendes? No entiendo Ay, señor Dunofro Estaba esperando Victoria, ¿qué hace acá esta hora? Estoy asustada Estoy asustada Estaba leyendo en la sala de profesores Sí Y de repente escuché un ruido en su despacho Ah, no Deben ser los operarios Que están arreglando la calle No, no Mira la hora que es Ya se fueron Tengo miedo que sean ladrones, señor Espere acá Bueno, y es que espero que después de esta larga explicación que te di Hayas entendido todo ¿Sí? No ¿Cómo no? No ¿Cómo no? No, papá, no entendí nada Al final tu novia está o no está No No, no, no está No está, no, no pudo venir Te lo acabo de explicar ¿Por qué? No me lo dijiste de entrada Permiso Manuela Vamos en el planeta de los simios ¿No te enseñan a voltear las puertas? Mía, no le hagas así Lo menos que le puedo decir Que estás en mi puerto Perdón Quería ver si le habías dicho que se canceló la cena Eh, se dice comida La comida Le acabo de explicar Ah, bueno Entonces agarra tus cosas que vamos a salir los cuatro ¿Qué cuatro? Guido, tú, mi novio y yo Qué salida más divertida Pero qué salida más divertida Bueno, yo los depo así se organizan Eh, bueno, gracias No se preocupen Yo la cuido, amiga Pero, ¿quién te pensás que sos para manejarme mi vida, nene? El dueño del circo y yo el monito ¿Dónde está tu abrigo? Ah, ahí está ¿Por qué no te lo pones y la bufandita roja que te queda tan linda también? ¿Vamos? No, no No me lo pongo ¡Ay, mirá qué bueno! Escalera servida No lo puedo creer La tercera vez que me ganás ¿Qué tenés? ¿Súperpoderes? No, súperpoderes no Buena muñeca Parece que hay onda entre ellos, ¿eh? ¿Qué decís? Luna es simpática con todo el mundo No quería decir que haya onda Ay, mi amor A veces me impresiona lo inocente que sos Luna es la típica mosquita muerta ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Porque se la da de buena y de dulce para poder transarse a todos los chicos Pero no sé, tu amigo, vos sabrás mejor que yo Luna no es así Está bien que la quieras Pero no niegues la realidad Además, acordate cuando la conocí acá Primero parecía que tenía onda con vos Después con Manuel Después con otro pibe que no era del colegio Además, mirá, Matías ¿Por qué te crees que la mira tan embobado? Para, para, no vayas tan rápido Ya confía, me pido ¿Qué está pasando acá? ¡Papá! ¿A qué sé? Yo le puedo aplicar todo el otro señor ¿Qué pasa? ¡Loca! ¡Estoy en el pan! ¡Andate acá! ¿Qué parte no entendiste? Ya te dije que no pienso salir con vos ¡Correte! ¡No! ¡No qué, no qué! Yo lo conozco a mi papá Y estaba a punto de colapso Me esconde algo Déjame averiguar Yo lo voy a averiguar No, no Tú de acá no vas a salir Hasta que me prometas Que vas a venir con nosotros Nunca vi algo tan grosero Tan grosero como vos ¡Piter! ¡Piter papá! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme, Dios mío! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, Peter! Chicos, les pido mil disculpas La verdad que no sé Como decirles esta situación Es muy comunicada Yo no lo quería involucrar Disculpe, señor Sí, Peter, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El pastor mía está con un ataque de histeria Con los gritos Va a despertar a todo el vecino ¿Qué hacemos? Espera, espera Hagamos una cosa Decirle a Manuel Que la deje salir Cuando nosotros nos hayamos ido ¿Puede ser? Tranquilo, tranquilo La agarro yo Y en dos minutitos Ahí como la dejo aquí Lo más inteligente va a ser Que nos vayamos nosotros primero Ah, ok Les prometo que la próxima comida Va a ser como la gente Disculpenme Buenas noches Chao, chicos Buenas noches Chao Disculpen, yo tengo que ir para arriba Tiendo que el hombre Parece una novelita Ay, nene No seas imbécil No entiendo Por favor, Manuel Abrirme ¿Y si no quiero abrir, qué? Ay, ay, ay No, no, no Te odio, Manuel Sos un inmigrante azteca Te odio Te odio No, no No Te sueño a vivir de los demás En tu casa, ¿eh? ¿Qué hacía tu papá? ¿Vivía de las mujeres? ¿Estafador? ¿Qué, me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! ¿Listos? ¿Listos? Soy Peter Tengo a avisarles que el señor Franco Se tuvo que retirar Nunca odié tanto a una persona Como te odio a vos, Manuel Yo siento exactamente lo mismo De esto Se va a enterar todo mi papá ¡Todo! ¡Abrí! No hice nada más para no pegarte Me hubiese pegado Preferiría el dolor de una cachitada Y no el asco que siento ahora Chicos ¿Qué pasa que no abren? Ay, esa debe ser mi tía Que me vino a buscar con un remis Bueno, nos vemos Te acompaño No te molestes La acompaño yo Claro, déjalo Así me seguís ayudando A guardar las cosas Vamos, dale ¿Me das tu teléfono? Yo nunca estoy en mi casa Estoy toda la semana en el colegio Bueno, dame el del colegio No, no puedo Bueno, ¿y cómo hago para volverte a ver? O sea, la pasé muy bien con vos Bueno, yo averiguo tu teléfono y te llamo No, te lo doy ahora No tengo para anotar Disculpame, pero mi tía me va a matar Chao Ay, me hace tan bien Tenerla cerca ¿Cómo estás? Bien, bien Pero no sé qué dice el tíne ¿Qué dice? Ay, sí, se escuchó ¿Se escuchó? Algo que dijiste La comida que se pasa Acabamos de hablar del tema Bueno, perfecto Entonces agarra tus cosas Que vamos a salir los cuatro ¿Qué cuatro? Guido, tú ¿Qué pasa? La araña y yo Yo pienso que no eres una nudita Pienso que eres una superficial Y una tonta Eso eres ¿Siempre besas a las minas tontas? Me quedé Con una duda ¿Por qué me besaste, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Pablo, hablemos Por favor Pablo, por favor Yo soy Soy virgen Me quedé Usted Gracias.